...tiene la deferencia de atendernos Carlos Germano, analista político y encuestador. Carlos Mario, saludos, gracias por acompañarnos en esta primera edición 20-24 de nuestro programa La Bizarra en este 29º año consecutivo de producciones radiales independientes. Carlos, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo está Mario? Muy buenas noches y feliz año y éxitos en el nuevo año que se inicia. Bueno, Carlos, yo decía recién, no sé si estabas en línea, que evidentemente Unión por la Patria, creo que se llama, ante la posibilidad que está habiendo de perder en el recinto la votación y después de haber pedido un nuevo cuarto intermedio, está tratando obviamente de estirar la sesión como chicle para ver, no sé qué es lo que están esperando, salieron a la calle a hacer, a mi entender, una suerte de sobreactuación en una movilización que no tiene nada que ver con la GASER, pero en definitiva hay como, no sé si provocación, pero a lo mejor autojustificación, todavía a lo mejor tengo la impresión que no aceptan, no admiten que el año pasado perdían las elecciones y cambió el gobierno. Carlos. 20 horas, inicio de canales, los notidiarios, los canales de televisión abierta, en cadena nacional, los canales de cable, me parece que también están, digamos, haciendo una sobreactuación muy importante, aprovechando, aprovechando, digamos, el prime time televisivo. El prime time, claro. Me parece que pasa por ahí, no es nada nuevo, o sea, es un escenario que se repite permanentemente, y bueno, creo que están aprovechando eso, digamos, me parece que no, no, creo que siguen subestimando a la sociedad, me parece que la sociedad está hoy mirando lo que está pasando, o lo poco, porque no tampoco es que la sociedad está mirando lo que pasa en la Cámara de Diputados, me parece que siguen, en general, una dirigencia política que sigue estando, digamos, mirándose su propio ombligo y lejos de las necesidades de la gente. Me parece que esto es lo que hoy te diría que es lo que se está viendo en estas 48 horas, creo que ya empezaron en el pleno, pero lo que vinimos viendo durante todo enero, donde tenés una oposición de Unión por la Patria sin ningún tipo de autocrítica, un oficialismo en el cual me parece que el amateurismo está en primera plana, con un expertista, digo, sinceramente preocupante, y lo que se nota es una gran improvisación, una, como dicen ahora, oposición dialoguista, en el cual aprietan y siguen exigiendo, exigiendo, exigiendo cosas, y me parece que también no están colaborando en lo que realmente no se animan, digamos, a tener una postura de rechazo debido a que los votantes de Juntos por el Cambio, o lo que fue Juntos por el Cambio, de alguna manera todavía hay un nivel de tolerancia hacia el gobierno nacional, y que el gobierno nacional creo que hace todo lo necesario para alejarlos cada vez más, ¿no? Me parece que hoy el problema que tiene el gobierno no es la dirigencia política, una dirigencia política que sigue hablando hacia sí mismo, sino me parece que el verdadero conflicto que tiene el gobierno es cuál es el nivel de tolerancia de una sociedad, indudablemente, con un costo de vida en ascenso permanente, con niveles de canasta básica de alimentos en permanente aumento, y me parece que estos son las verdaderas preocupaciones. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que la sociedad le va a tener al gobierno? Y un gobierno, te digo, que me parece que lo que está mostrando hasta ahora es improvisación y amateurismo. Bueno, sobran los dedos de una mano para contar quiénes son los que de alguna forma tienen alguna experiencia política. Ahora lo sumaron a Scioli, que es realmente un hombre camaleónico que en rigor ha tenido actuación en muchos gobiernos. Quizás uno de los más corrientes, porque en definitiva él saltó a la palestra pública, y a la función pública, con Carlos Menem, y esto tiene algún parecido en alguna de las políticas que se están poniendo en marcha. O sea, Scioli es coherente y está Franco ahí, que me parece que está tratando de ser el riquelme del equipo, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo te diría que las diferencias para mí son abismales. O sea, Carlos Menem tenía detrás de... Había ganado primero una interna. Tenía, digamos, una... Acafiero. Desde el punto de vista de la partidocracia, tenía un nivel de liderazgo muy fuerte. Sí, sí. Había logrado ganar la elección nacional, estaba todo el peronismo incolumnado, tenía inserción territorial, me parece que las diferencias son muy grandes. Yo creo que acá tenés un gobierno. A excepción de Patricia Urbe, digamos, que puede llegar a tener una autonomía y que puede estar desarrollando su política. Los demás, yo me animaría a decirte hoy, Mario, que son... Se manejan como empleados. O sea, todo gira alrededor de lo que plantea el líder o el presidente de la República. Quizás que el rol central de un ministro del Interior, que era lógico que pasara eso, porque el Ministerio del Interior tenía que volver a tener la autonomía necesaria, como siempre en la historia argentina tuvo el Ministerio del Interior. Y vos lo ves a Guillermo Franco, que va, viene, va, viene, sin poder de decisión, tomando decisiones, alguien que se dedica al marketing político y que está totalmente sin conocer los códigos de la política, como Santiago Caputo. Pero, digo, por eso te hablo de amateurismo, me parece que es menospreciar mucho a la política, y esto es lo que se está anotando, ¿no? Entonces, empiezan a surgir también divisiones fuertes dentro de lo que se llama la oposición dialoguista. Vos fíjate lo de la Unión Cívica Radical. Al ver el discurso de Facundo Mález, era un discurso que parecía kirmerista, digamos. Si yo tenía la televisión apagada, con volumen y sin mirarlo, pensé que no era Mález, sino que era un diputado de Unión por la Patria. Digo, me parece que todo este tipo de situaciones, digamos, ¿qué es lo que...? Lo grave de esto es que no hay liderazgos políticos en la Argentina. De una y de otra parte. Hay un vacío, hay un déficit y un vacío de liderazgos que es lo que estás viendo hoy en el Congreso de la Noción. ¿Ese amateurismo lo llevó al presidente a jugarse a todo o nada? Porque fue una jugada a todo o nada. Exactamente. Por eso te digo, ¿por qué? Porque faltó política. Y esto, quieras o no quieras, esto se sale con política. En democracia, la política es el diálogo, la política es desde los disensos poder lograr consensos. Y me parece que... Pero para eso tenés que tener oficio, para eso tenés que tener expertise, para eso tenés que ser un profesional también. Y yo lo que estoy viendo de la libertad avanza es que está muy lejos de eso, ¿no? Con interlocutores u operadores que poco tienen que ver con el oficio de la política. Es más, que menosprecian la política. Es muy difícil esto, ¿viste? Una Unión por la Patria, o parte del bloque de Unión por la Patria, que no hace ningún tipo de autocrítica, es como no hubieran estado estos últimos cuatro años, y que no son responsables absolutamente de nada. Una unión cívica radical que le está costando, digamos, ubicarse. La verdad que eso es lo que se ve reflejado en el recinto. La verdad que me hace acordar un sketch que decía dónde me pongo, dónde me pongo, ¿no? Y por eso te digo, me parece que en todos esos escenarios, un pro partido, es muy, muy difícil, digamos. Pero creo que fundamentalmente me parece que el ordenador, en estos casos siempre son los oficialitos de turno, y creo que el ida y vuelta o declaraciones altisonantes del Presidente de la República tampoco es suyo. Bueno, ahí las imágenes muestran, Carlos, que los diputados del bloque de Unión por la Patria están retornando, se han dignado de retornar al recinto. Se vuelvo a repetir, 20 horas o un poquito más, frapp time de la televisión. Sigue subestimando a la sociedad argentina. Claro, claro, hicieron el acting, digamos. Exactamente. Bueno, Carlos, un cierre tuyo, decime, pronóstico. Yo lo que creo que me parece que Sabriel Milley perdió momentos muy importantes y creo que bate, digamos, fundamentalmente lo que Milley tiene que explicar y explica mucho. Como decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicarlo. Y me parece que el Presidente tiene que dejar de lado el personaje y tiene que asumir claramente que es el Presidente de la República y poder contactarse claramente con la sociedad y explicarle permanentemente hacia dónde va la Argentina. Cuáles son las dificultades que puede haber y hacia dónde vamos. En la medida que se sigan frascando en estas peleas bizantinas chiquititas de mandar Twitter y demás, me parece que eso no está ayudando fundamentalmente a generar el clima de confianza que la sociedad está necesitando. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta primera edición de este siglo XX-XIV. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y obviamente que te estaremos molestando como a lo largo de todos estos años que has tenido la deferencia de acompañarnos. Abrazo grande. Gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba el analista político encuestador Carlos Germano.